Hola que tal cuberos y cuberas, bienvenidos a este nuevo video donde le vamos a hacer un mantenimiento a este 3x3 que me llego hace unos días, aquí les dejo el video del unboxing, es un Diane Guhong base morada, vamos a hacerle limpieza, ajuste, lubricación, le vamos a poner imanes, stickers, así que a este cubo le vamos a hacer de todo en este video, lo primero que vamos a hacer es una limpieza de las piezas, así que vamos allá. Para comenzar la limpieza le pasaremos toallitas desinfectantes para quitarle toda la porquería que trae arriba, en todas las caras tiene como pegado algún dulce o le cayó algún líquido así como pegajoso, de aquí pasamos a lijar ligeramente algunas piezas con lija de agua para que las piezas terminen de estar limpias, luego pasamos a desmontar el cubo y separamos cada pieza en sus pequeñas piezas que la conforman para darle una buena y profunda limpieza y terminamos desensamblando el núcleo y ahora es momento de llevar a lavar el cubo. Ahora sí vamos a lavarlas, las enfocaremos y lavaremos con jabón y agua, una vez porque están muy sucias y luego con ayuda de un cepillo de dientes que ya no usen, tallaremos pieza por pieza. Y ya regresamos después de la lavada, ya las talle todas con el cepillito, después de eso les di una lavada así entre todas, las enjuagué y ya por fin se les salió toda la suciedad, el agua quedó café, o sea que sí estaban muy muy sucios, pero bueno ahora sí ya las piezas están limpias, ahora lo que vamos a hacer es ponerlas aquí arriba de este trapito para que se sequen todas, dejarlas ahí un rato y posteriormente ya ensamblarlo, así que vamos a acomodarlas aquí para que se sequen. Ya están listas nuestras piezas, ya están completamente secas, ahora lo que vamos a hacer es ponerle los imanes utilizando este cubo de aquí que ya les había enseñado en un unboxing que me llegó, donde me llegó también este cubo, aquí arribita les dejo ese vídeo. Lo que vamos a hacer es quitarle los imanes a este RC3M2020 y se los vamos a pasar a estas piezas, así que vamos allá. Aquí ya tenemos las piezas, entonces vamos a abrirlas para sacarles todos los imanes. Así y aquí adentro ya tenemos los imanes. Y ahora sí ya tenemos aquí todas las piezas ya desensambladas. Ahora le quitaremos el imán a cada pieza, con cuidado con ayuda de un exacto o cúter, cuidando que nuestras piezas no se dañen y eso lo haremos con cada uno de los imanes. Listo, ya acabamos de quitarle todos los imanes. Estos son los imanes que salieron de las esquinas y estos son los imanes que salieron de las aristas. Si ven, los que son de las esquinas son unos imanes más delgaditos que los de las esquinas, son unos imanes más gruesos. Eso me percaté aquí y pues los vamos a poner igual. Ya ese cubo ya nada más lo voy a ensamblar y pues ahí se va a quedar para piezas de repuesto. Ahora vamos a traer todas las piezas moradas para ahora ya ponerle los imanes a ese cubo. En este momento solo utilizaremos las piezas de las esquinas y aristas. Las vamos a separar para que sea más fácil identificarlas. Y ahora sí, vamos a agarrar una esquina y una arista para empezar a ponerle los imanes. La manera de poner los imanes es que entre más cerca estén del core, el giro es como más suave, pero al poner los imanes más lejos del core es como más duro, rígido al hacer el giro. Así que solamente tengan esas cosas en cuenta al momento de poner sus imanes, ya como ustedes quieran. Yo los voy a poner como que en medio, porque también este cubo al ser ya antiguo tampoco pues no fue diseñado para tener imanes. Así que tiene poco espacio para poder poner los imanes. Entonces nosotros vamos a poner el imán en medio de esta parte de aquí, de aquí, aquí, por aquí. O un poquito más pegado a este lado, porque es donde podemos poner el imán. Si ven, la esquina tiene casi el mismo espacio. Así que lo vamos a poner en medio de estas dos partes para que queden bien ahí. Así que vamos a empezar con el primer imán. Vamos a separarlo, que este es el imán de la arista. Necesitamos el cola loca. Vamos a echarle una gotita. Una pequeña gotita, solamente para que agarre el imán. Ahí está. Y ahí vamos a poner el imán con ayuda de este exacto. Pueden hacer lo mismo con ayuda de algo así metálico. Ahí manténgalo un momento. En lo que se seca. El primer imán es como el imán más difícil de poner. O sea, los dos primeros, el primer par. Ahí está ya listo el imán pegado. Como les digo, ahí entre esa parte. Lo puse como a un tercio de esta parte hacia acá. Y dentro, obviamente, para que no sobresalga de la pieza. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo al lado de la esquina. Vamos a traer un imán del otro tamaño. En este caso es así porque los quité del RS3M 2020. Si tienen imanes nuevos, pues no hay como tanto problema en que vean de qué tamaño es. Aquí tienen que ver bien la polaridad. Para que de este lado quede pegado y no se retraiga. Así que va de esta manera. Lo pegamos a nuestro exacto. Y entonces va de este lado así. Ponemos así la pieza que quede bien alineada. Y ponemos el imán por este lado. Y ahí solito se va a juntar con el imán contrario. Así de esa manera. Y ahora vamos así como está el imán. Ya vamos solamente a ver que esté todo bien alineado. Ahí está ya bien alineado. Y ahora vamos a echarle tantito cola loca ahí al imán. Para que se pegue. Estos van a ser como nuestras piezas base para poder pegar todo y sea un poquito más fácil. Vamos solamente a esperar unos minutitos a que sequen bien estos para que ya no se muevan del lugar. Y ahorita seguimos con todas las demás piezas. Ya después de unos minutitos que se secó, ya nos quedan nuestras dos piezas perfectas para seguir con las demás piezas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar primero nuestra arista. Vamos a dejar la esquina que ya está con el imán por un lado. Y vamos a repetir lo mismo. Esto es para que todos nuestros imanes queden igual de alineados. Agarramos la arista. Acomodamos la esquina que quede así bien alineada. Así vamos a hacer todas las demás esquinas. Y ahorita que acabemos las esquinas regresamos para enseñarles cómo se hacen las aristas. Después de llevar ya varias pegadas. Encontré como otra técnica. Que acomodes la esquina. Agarras tu imán. Agarras el imán con la mano y lo sueltas. Y ya va a llegar con la polaridad y el lugar exacto. Solamente vuelves a checar que si esté bien recto y si está bien recto por arriba. Y ya nada más ahí le dejas caer una gotita de cola loca. Y ya se va a pegar solito. Solamente lo dejas así unos segunditos. Y ya después de que ya agarró el cola loca ya lo sueltas. Y ya está tu esquina. Y ya es más rápido así. Así que vamos a seguir haciendo así todas las esquinas. No es tan difícil. Solamente que pues si te lleva tu tiempo. Y pues al principio si tienes que ver cómo ponerlas. Pues para que te quede lo mejor que se pueda. Me está gustando esto. Porque es entretenido. Y pues así ya tienes un cubo nuevo. Que es imantado. Este cubo ya tiene bastante tiempo que salió. Y pues imantado es un cubo nuevo. Con el que voy a estar practicando también. Y eso también está padre. Más que nada este lo utilicé por el color de la base. Me gusta así que por eso decidí imantarlo. Agarramos los imanes de las aristas. Agarramos uno. Estos son más delgaditos. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora lo dejamos caer. Adentro de la arista. Y ya unimos con la esquina. Solamente que como tiene diferentes formas. Como se sale. Así que. Tengan cuidado con eso. Vamos a separarlo. Ahí está dentro de la arista. Tappenle así. Como con la mano. Para que ahora sí ya esté listo. Y ahí ya están en su lugar. Y otra vez ya está alineado. Y ya ahí le echamos tantito cola loca. A la pieza. Para que pegue el imán. Esperamos unos segunditos. Y despegamos. Y así vamos a hacer todas las aristas. Y listo. Con esta última pieza. Terminamos de inventar todo nuestro cubo. Vamos a ponerle ya solamente el cola loca. Y ya está. Y ahí está. Chicamos que quede bien alineado. Las dos piezas. Y el imán. Y ahí está. Que se quede unos segundos. Y listo. Y ahora sí vamos a ensamblar. Todas las piezas. Voy a poner otro ángulo. Para que se vea más a detalle. Y enseñarles ya. Cómo se ve al final. Todas las piezas imantadas. Como pueden ver. Ya están todas las piezas imantadas. Y para saber que. Estás pegando bien tus imanes. O que tu cubo está bien imantado. Pueden ver que. Todas las esquinas. Tienen los imanes de un solo lado. En este caso. Del lado izquierdo. Y las aristas. Al contrario. Las tienen en la derecha. Todos los imanes. Y esto nos dice. Que nuestros imanes. Están bien colocados. Y que no vamos a tener. Ningún problema. Al momento de ensamblarlo. Y de montarlo. O sea que no se van a repeler. Los imanes. Y no se van a unir. Así que. Ahora sí. Vamos a ensamblar. Nuestro. Cujón. Ahora sí. Vamos a ensamblarlo. Todo bien. Vamos a traer. Nuestras otras piezas. Ahí está. Y ahora sí. Ya tenemos aquí. Todas nuestras piezas. Para ensamblar nuestro cubo. De aquí ahorita. Solamente vamos a agarrar. Los torpedos. Para ponérselos. A las aristas. Que. Ahorita. De los cubos nuevos. Ya casi no. Se ve esto. De los torpedos. Pero en este cubo sí. Así que. Así. Quedaría. Y eso sirve para. El pop. Que no pope tanto. Este cubo. Así que vamos a. Seguir armando este cubo. Solamente lo voy a poner. En un ángulo más cómodo. De cámara. Para poder. Ensamblar. Bien el cubo. Y listo. Ya están ensambladas. Todas las piezas. Ahora lo único que nos quedan. Son. Los centros. Tornillos. Y resortes. Ahora ya se acabó. La parte de. Inmantar nuestro cubo. Ahora vamos a pasar. A la parte de lubricar. Ajustar. Y ensamblar el cubo. Así que. Vamos a. Lubricar. Nuestro cubo. Y ahora sí. Ya estamos aquí. Listos. Para lubricar. Nuestro cubo. El cubo. Lo lubrique. Como a mí me gusta. Dejar los tres por tres. Lo hago en tres partes. Uno. Lubrico los tornillos. Con los resortes. Para los centros. En segundo. Ensamblo. Y lubrico. Donde rozan las patitas. De las esquinas. Y las aristas. Y tres. Lubrico las piezas. Con unas cuantas gotitas. Aquí ya es ir checando. Como te acomoda a ti. Todo esto. Intercalándolo. Con el ajuste de los centros. Aquí les dejo. Un video. Donde explico más a detalle. Y me parece que. Ya está perfecto. El ajuste. Y la lubricación. Me gusta mucho. Sugiro. La verdad es que. Me está gustando bastante. Como está quedando este cubo. Y ahora sí. Ya nada más vamos a ponerle. Estas tapitas. Qué diferencia de cuando. Lo compré. Me encanta. Y los imanes. Se sienten. Se sienten poquito. Pero se sienten. No sé si hacen. Como que. O sea si jalan como la pieza. Ya nada más falta. Ponerle sus stickers. Que ya. Los tengo aquí. Estos stickers son de ingeniería en cubos. Vamos a abrirlos. Para verlos. Los pedí en. Colores fosforescentes. Porque me gustan mucho. Los colores así como brillantes. Aunque en la cámara casi no se ven. Son bastante fosforescentes. Aquí tenemos. El verde. Blanco. Rojo. Este es un rosa. Pero se ve casi naranja. Pero es rosa. Créanme. Es rosa fosforescente. No sé por qué se ve así de naranja. Rosa. Naranja fosforescente. Este es otro verde. Azul. Negro. Y también me mandaron gris. No sé la verdad. Cuáles le voy a poner. Creo que los grises se verían bien. No sé si con negro o con amarillo. Rosas también se verían bien. Así que voy a ver. Cuáles le pongo. No sé por qué me mandó dos verdes. Si al parecer son. Iguales. Igual y pues le sobraron. Ni pues dijo. Ya se los mando de una vez. Pero vamos a ver. Cuáles le pongo. Y ahorita les digo. Cuáles elegí. Mientras vamos a poner. Un ángulo más cómodo de cámara. Para ponerle los stickers. Así que. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. ya está aquí terminado ya está limpio tiene imanes ajustado lubricado y con stickers la verdad es que me gustó su acabado final me encantó la verdad me gustó muchísimo y al final opté por ponerle blanco y en otros stickers que venían en ese mismo paquete traía amarillo así que le puse amarillo y al final quedó así blanco amarillo azul verde y naranja rosa solo que no sé por qué se ve el rosa fosforescente aquí así pero es muy muy fosforescente se ve bastante fosforescente estoy pensando y lo más seguro es que le voy a hacer unas bonitas fotos y las voy a subir a instagram entonces ahí ya van a ver el color real de este rosa y como ven me gusta mucho cómo se ve así la base morada y pues éste ya sería el acabado nuestro cubo 3x3 dian gujón magnético vamos a hacer el patrón alternado para ver cómo se ven los colores aquí podemos ver la cara blanca con amarillo azul con verde y naranja con rosita y me gustó bastante cómo quedó también su giro al final ya lo voy a probar en unos cuantos días y ya veo si lo si le cambio el ajuste o se lo dejo así el ajuste o le pongo un poquito más de lubricante pero me gustó bastante bastante como me quedó a ver vamos a hacerle una resolución y ahí está me gustó mucho tal vez solamente le voy a poner un poquito más de lubricante porque siento un poquito seco pero con eso queda perfecto espero que les haya gustado a mí me encantó hacer este cubo si quieren otro vídeo como estos así como modificando algún cubo ya existente o algo así déjenmelo en los comentarios y hasta aquí este vídeo nos vamos a poner un nuevo algoritmo o conoció un nuevo método o simplemente armando un cubo interesante recuerda seguirme en mis redes sociales te las dejo en la cajita de descripción regálame tu like si te gustó el vídeo si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita comparte con tus amigos que les guste dar mantenimiento a sus cubos nos vemos en un próximo vídeo